Ven a cenar hoy a Tortas Río de la Sierra Opan Cam Nam Style Ven a probar lo nuevo de Tortas Río de la Sierra En calle Río de la Sierra, Manzana 7, Lote 5 En el Portón Blanco Disfruta ahora de la Torta Campechana Torta Campechana Con jamón, chorizo ranchero y queso de hebra Y también la nueva hamburguesa texana Con 150 gramos de carne molida de arrachera Dos tiras de tocino, aguacate y queso americano Además pregunta por los postres Helado Oreo y Cheese Case con Sarzamora Cheese Case con Sarzamora Solo en Tortas Río de la Sierra Calle Río de la Sierra No te confundas, Manzana 7, Lote 5 En el Portón Blanco Ven con la familia y disfruta de la comodidad de nuestra nueva remodelación Ven a cenar Tortas y hamburguesas hoy a Tortas Río de la Sierra Y te invitamos a seguirnos en Facebook Para que participes en nuestras exclusivas promociones Tortas de Río de la Sierra está en Facebook Ven hoy en la noche de 7 a 11 En calle Río de la Sierra, Manzana 7, Lote 5 Te esperamos ¡Suscríbete al canal!